En el día del árbol estamos sembrando árboles, sembrando vida con los niños a propósito del día de los niños. Los árboles en el saneamiento público ambiental nos los tomamos en serio. Estamos aquí desde el área de zona degradada recuperando este espacio que habitualmente es utilizado para disponer residuos sólidos de todo tipo. Basuras, desechos orgánicos, tripas de pescado. Hoy estamos aquí recuperando este espacio en la Siena de las Quintas frente al Mercado Basurto con el propósito de devolverle y restaurarle al ecosistema un poco de la limpieza y la biodiversidad que debe tener. Estamos sembrando estos clemones en la Siena de las Quintas junto con los niños y las demás entidades. La Gerencia del Mercado Basurto, Veolia, Secretaría General, Secretaría del Interior y otras entidades como Verde, que te quiero verde, que están sumándose a esta importante iniciativa aquí en el Mercado Basurto en la Siena de las Quintas.